y pero voy a continuar un poquito más y ya lo dejo que si no va a quedar muy largo esto hay una manera de hacer esto dos maneras vale 33 maneras una la que voy a hacer yo dos y la saco tres totalmente sigilo yo la tercera no se hace la en esta misión vale no voy a mentir en esta misión yo no sé hacer la de celad y totalmente sigilo simplemente no sé así que hacer medio sigilo vale interés vais a entender que en este juego pero asimilarlo si un enemigo vale de que si un enemigo vale de que uno de sus compañeros acaba de caer muerto por un tirazo en la cabeza vale nadie dice nada vale simplemente salió o dios mío voy a poner a buscar a ver quién es no voy a tocar la alarma no no vaya a ser sabes que el jugador no puede pasarse la misión es un poco no me gusta eso porque si te ven tocan en seguidísima alarma pero si no te ven pero ven que están cayendo en sus aliados tío hay uno tras otro no dicen nada no dicen nada o sea literalmente no dicen nada lo veis habéis oído que alguien toque de alarma habéis oído algún coche poniéndose en marcha para pillarse a toda hostia porque yo no a lo que me refiero vale que no me gusta no me guste vale por mí genial mira más fácil la cosa es que no me gusta lo poco realista que es ningún soldado entrenado vale haría eso porque vamos a ver no sé estás poniendo en peligro la puta misión que dan encomendado a mí más que el soldado esté mínimamente disciplinado y eso bueno pasa esto si te pillan vale no es si me pillan va a ser muy aburrido habéis visto que falso no que le ha disparado y le tenía que haber dado la cabeza pues es guardar no y yo creo que yo que sí se cae la alarma antes así que tú ya no le das ninguna alarma hijo de puta siento mi mal lenguaje pero es que estos juegos me ponen mucho en tensión como tío el cual tienes el camuflaje para algo en serio vais a verme rajear acabar ahora mismo estoy tranquilo que me vais a ver rajear vale mucho más mucho pero no me respira y y Y el otro va también, ¿eh? Ahí viene, mirad. Ahí viene mis amigos. Vale, ahí queda uno. Me gusta dejar la zona limpia, ¿vale? ¿Puede pasarse sin matar a esos de ahí? Sí, pero... Vamos a traumatizarle. Que vea a su general morir de repente. Pero no me da tiempo a pensar que ha pasado. Simplemente a morir. ¿Hay alguno por ahí? Sí, ahí estás. ¿Me verse de memoria? ¿Esta misión? Sí. Me he tratado de veces que lo he hecho. Tío, porque a veces no sale el tiempo bala cuando le doy una cabeza. Fuera, bicho. Por suerte solo quedaba este. Si llega el que da el otro más, se largaba el convoy. No, ya tengo... ¡Qué falso, tío! No es justo. Y me dice que no se han enterado cuando han disparado el otro, ¿o qué? Tío, no me jodas. Me han pillado, vale. Me han pillado, me han pillado. No, ya tengo... No me heไป. Vamos. 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 esta manera porque me gusta vale la manera que se matará ninguno pero es muy difícil conseguir son los pros pueden si no me gusta dejar algunos sabes me gusta matarlos a todos pero bueno vamos a dejarlo por aquí que llevo ya un buen rato grabando yo voy a grabar de seguido porque me está gustando mucho quiero grabar de seguido quiero grabar un capítulo más que luego me tengo que ir así que bueno vamos a dejar por aquí en el siguiente vídeo adiós